Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión de opciones binarias. Recordad, como siempre, trabajamos gráficos de un minuto. Tiempo de expiración será a dos minutos, ¿de acuerdo, gente? Y, pues bueno, ya estábamos mirando si veíamos alguna cosita. El euro dólar australiano, habíamos dicho. Estábamos en esta vela de aquí, cuando hemos conectado. Parece que se ha escapado un poco. Vamos a ver el euro dólar. Euró dólar, libra yen también, digamos, controlada. A ver, a ver. Vamos a ver. Si sube un poco más el euro dólar. No, 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 no. Paciencia. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tener controlado el euro dólar. Euro dólar, venga. Este 1, tiempo de expiración a 2 minutos, euro dólar. Vamos a poner opción baja. Vamos a poner opción baja. Vamos a poner opción baja. Paciencia. Vamos a poner opción baja. Vamos a poner opción baja. Vamos a poner opción baja. Vamos a ver. Vamos a poner opción baja. Y aquí me gustaría que rompiera un poco más este anterior máximo de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver. La ciencia en opciones binarias es clave el punto donde entramos, ¿de acuerdo? Así que hay que ser muy preciso con las entradas, ¿de acuerdo? Paciencia. Paciencia. La ciencia. La ciencia. A ver, gente. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver el eurofranco suizo. 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 Vamos a ver. Vamos a ver el eurofranco suizo. 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 Gracias. Bye. Bye. Bueno, cada cosa ahora, un poco parada. Bueno, llevamos unos días de operación un poco complicados en el sentido que le cuesta, le cuesta salir las operaciones que tenemos fijados en nuestro trading plan. Esto pasa, ¿eh? Vamos a ver el euro libra. Si llega sobre estos niveles de por aquí. Venga, stake 1, tiempo de expiración 2 minutos, euro libra. No, opción baja. No, opción baja. Venga, sube un poquito más Vamos a dar una opción baja Ahora ha hecho el movimiento que esperábamos que hiciera Y ahora vamos a ver cómo termina esta entrada Esto no va de ser adivinos, no va de acertarlas todas Así que, oye, que el mercado haga lo que tenga que hacer Nosotros no hemos ceñido a nuestras reglas, a nuestras pautas Y a partir de aquí, pues bueno, la decisión ya está tomada Y hay que ser consecuente con ella Como hicimos siempre, esto no va de ganarlas todas No va de ganar todos los días No hagáis caso a esos cantos de sirena que hay Circulando por ahí, de acuerdo gente Y recordad que a la finalización de la sesión Que ya llevamos casi 20 minutos Pues bueno, va a ser la única operación que vamos a lanzar hoy Cuando finalice, pues compartimos unos minutos todos juntos Para poder hablar de lo que queráis, de acuerdo Calma Lo difícil en esto es saber, pues entender que el mercado pues hará lo que tenga que hacer Que esto no va de ser un adivino, de acuerdo Esto va de tener un trading plan, de ser muy disciplinado con su aplicación Y ya está, de acuerdo gente Y esto es así, o sea que no pasa nada porque se pierda, de acuerdo Las pérdidas, las rachas, tanto las buenas como las malas Siempre van a formar parte de este negocio Trabajéis la estrategia que trabajéis, de acuerdo Y esto es así, de acuerdo Y hay que entenderlo y hay que saberlo aplicar Y hay que ser muy paciente con ello y tener mucha disciplina, de acuerdo Porque si no, ¿de qué sirve ganar un mes, ganar dos meses Para en el largo plazo, en un día de locura Pues terminar perdiéndolo absolutamente todo, de acuerdo Bueno, pues hoy tocan pérdidas Pues no pasa nada, de acuerdo Se ha perdido, no pasa absolutamente nada Nosotros hemos cumplido el plan que teníamos establecido Si ha perdido, no pasa nada, de acuerdo gente Pues eso, ahora compartimos unos minutos todos juntos Para que podáis preguntar, compartir experiencias Lo que queráis, de acuerdo gente